Desde el gobierno regional de Cajamarca, en estrecha coordinación con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de las Oredis y de la OMAPED, hemos realizado el cuarto fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales a través de las OMAPEDs y a organizaciones civiles, organizaciones de personas con discapacidad. Por cuarto año venimos contribuyendo al fortalecimiento de capacidades. Estamos convencidos de que es importante que nosotros, los funcionarios que tenemos que ver con discapacidad, estemos constantemente actualizados y capacitados para poder ejercer nuestra función adecuadamente. Satisfactoriamente tenía que anunciarles que han asistido 100 jefes de OMAPEDs y 10 representantes de organizaciones civiles de personas con discapacidad. Es importante saber, o que nos quede claro, cuáles son las funciones de las Oredis, las funciones del CONADIS y las funciones de la OMAPED. Se va a establecer y cada uno de nosotros vamos a salir del taller convencidos ya de cuál es nuestra función. Nosotros como Oredis somos un ente normativo básicamente y fiscalizador. Asimismo también vamos a ver lo que son políticas públicas en discapacidad. Esto a raíz de que en noviembre del año 2013 se ha aprobado a través de una ordenanza regional lo que es la incorporación de políticas públicas a nivel regional, estrategias de lo que es temática de discapacidad. Y asimismo también lo que es la nueva ley, la 29.73, Ley General de la Persona con Discapacidad y su reciente reglamentación. Los ponentes del CONADIS van a ilustrar cuáles son los nuevos alcances, las nuevas novedades que nos trae esta ley. La incrementación del porcentaje en la contratación de personas con discapacidad que tiene que tener el Estado y la novedad acá es que ya se les está obligando también a la entidad privada a contratar a personal que supere de 50 personas a un 3% tendría que ser personas con discapacidad y en lo que es el Estado del 3%, que era lo obligatorio, se ha incrementado al 5%. Ahora con la reglamentación señala que el CONADIS ya va a poder poner las multas necesarias a aquellas entidades que no cumplan con esta ley. Nosotros como Oredis o como OMAPETS nos encargaremos de comunicar al CONADIS cuáles son las instituciones que no vienen cumpliendo con esta ley. En algunas entidades privadas ya están empezando a contratar personas con discapacidad, pero la gran problemática que hemos tenido es que muchas de nuestras personas con discapacidad no están debidamente certificadas. Es por eso que desde las OMAPETS y desde la Oredis estamos realizando campañas de certificación de discapacidad para que puedan obtener su carnet de inscripción ante el CONADIS. Gracias. Gracias. Gracias.